Pues mira, Rebulinchi, que se me habían olvidado los folios allí, hemos tenido que armar un circo aquí mientras hablabas. Bueno, es que en Diva los necesitaba, porque el otro día estuve para unos ferreteros, o no, ferreteros, sí, un evento, sí, me apredaron las tuercas. Saben que yo soy un cara de espátula y dijeron, este, le saca punta a todo, a ver si se le va a olvidar que nosotros somos unos profesionales de aquí a Lima, que seguro que está aquí por enchufe. A ver si viene a ser un interruptor de nuestra felicidad, el blanquito este. No, 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 claro, yo, y encima se picara un poco, yo utilicé mis herramientas. Claro, claro, eso. Pero se hicieron cuenta que yo les tengo cariño. Al ferretero cómo no le vas a tener cariño a esa tienda de barrio de toda la vida, que lo has visto detrás del mostrador como un pincel, con esa bata que se la abrocha y vende como un rodillo para pintarle la cara al del centro comercial. Sí, señor. Sí, sí, para sacarle brillo a, aunque no mate a nadie, sabe. Y si no funciona la estrategia, pues a Guarras y a otra cosa, llave de mariposa. Pero lo que te quiero decir es que se tienen que poner las pilas. Sí. Claro, porque tienen que estar al nivel. Sí, 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 porque están en el alambre. Están en el alambre. Y que yo no quiero meter cizalla. O sea, que no, que no. Yo quiero meter cizalla, lo que pasa es que lo mismo tú te atenazas, no te tienes a decir tu opinión, y yo, yo no me callo la broca. Yo no me callo la broca y te digo que si eres ferretero, sabes que te van a apretar las clavijas, ¿sabes? Y tienes que vender sin celo. O sea, te quedas, claro, sin celo, codo a codo, porque sabes que tienes que remacharle la vida a tu vecino para que se pueda ir tranquilamente a la sierra. A la sierra, claro. O a la playa de alicate. Claro. De alicate, hombre. No me digas tú que Arandela, Alcayata, Argolla, no parecen pueblos de alicate. ¿Qué tal en Alcayata? Bueno, muy bien, se come muy bien en Alcayata. Y Argolla, preciosa. Argolla, Argolla lo ves y te ponen los pelos como escarpias. Sí, sí, es un espectáculo desde por la mañana hasta que se baja el teflón. Claro, claro, porque en el fondo el tendero ha estado ahí, con el tendero y tendedero, ¿no? Toda la vida. Ellos son abrazables y ellas son abrazaderas. Que lo mismo alguna vez te han soltado algún taco, pero sabes tú que esa relación tira a fondo. Porque va a ser para toda la vida. Que a veces tienen tantas cosas que parece un rastrillo. Hubo un momento en el que tenían tanto que parecía un rastrillo, pero no, no. Eso a pico y pala, a pico y pala, a pico y pala. La de mi barrio tenía una pala pequeña, una media, una grande y una grandísima. Y yo me tiraba horas mirándolo, que no estaba en un hotel, pero para mí aquello era el palas. O sea, porque yo, claro, claro que sí. A ver, no quiero ser muy adhesivo con estas cosas, pero quiero que entendáis que la gente va allí y eso que la paleta no es de cerdo, la barra no es de lomo y la careta es de soldador. Total. Claro, pero puedes ponerte las botas, sin embargo. Y mientras el gato está maullando, ahí el perro está ladrando. Está ladrando. Aunque sea un poco como el Ayuntamiento de Madrid, que no utiliza en la radial. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tienen más discos que el pirata, porque tienen el que necesites. Y todo esto lo estoy diciendo de carretilla. Y no para dar la chapa, ni hacerles la rosca, ni porque me falte un tornillo, sino porque sé que con lo que digo lo clavo. Lo clavo, lo clavo, lo clavo. Y sé que en nuestra vida es importantísima una ferretería. Bueno, de otra manera, a nosotros la ferretería nos da la brida. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Viva las ferreteras! ¡Ganen!